Hola, en este vídeo les presentamos más propuestas para la ciudad de Mar del Plata y en esta ocasión el Hotel 36 ubicado en La Perla, a tan solo 400 metros del mar hablamos con Cristian Gómez que nos cuenta todo sobre cómo hospedarse aquí Mi nombre es Cristian Gómez, soy el gerente del Hotel 36 nosotros empezamos, ya tenemos unos 4 años de rodaje la idea era proponer una nueva alternativa de hospedaje, de alojamiento en la ciudad de Mar del Plata distinta quizás, o un poquito distinta en su momento, de las tradicionales ofreciendo sobre todo lo que es la comodidad al huésped, el servicio focalizamos mucho en lo que es la atención al huésped o al pasajero, como se le suele llamar y bueno, hacemos mucho hincapié en eso en que se sientan cómodos, que se sientan bien recibidos y como en su casa 36, bueno, es un poco la historia del origen nosotros inicialmente nacimos como un hotel sindical que pertenece a la Unión Obrera Molinera Unión Obrera Molinera Argentina y lo que refleja el nombre es una fecha que es la fecha en la cual tuvieron la personería jurídica pero lo que decidimos es apostar y un poco teniendo en cuenta lo que son las instalaciones que tenemos al público que quizás pueda venir a Mar del Plata y buscar opciones nuevas algo novedoso es lo que nos han destacado la comodidad y lo novedoso de un lugar que no se conocía El hotel cuenta con 63 habitaciones dentro de las cuales tenemos varias suites tenemos 14 suites, algunas ejecutivas con algún servicio adicional como puede ser un jacuzzi en la habitación tenemos la suite principal que además del jacuzzi tiene una sala de reuniones y después también decidimos que el hotel sea totalmente accesible tanto desde el ingreso, donde tenemos una rampa para poder brindar esa accesibilidad como, bueno, el acceso a través de la cochera poder manejarse a través de ascensores una habitación totalmente adaptada baños en el sector de confitería también totalmente accesibles ¿Qué es la gente? Sí, la gente viene, se siente cómoda se siente como si estuviese en su hogar como si fuese departamentitos básicamente es eso un poquito lo que se encuentra la gente cuando viene departamentos cómodos, tienen una barra de desayunadora cuentan con equipamiento para, por ejemplo, para calentar alimentos como puede ser microondas también pava eléctrica, vajilla en las habitaciones tratamos de que el servicio sea integral tenemos un salón con espacio de auditorio para 120 personas que también se adapta para alguna posible reunión alguna conferencia como hemos hecho para distintas necesidades distintos tipos de organizaciones que han venido y han hecho sus eventos aquí con nosotros en el último piso tenemos un sector de esparcimiento cuenta con gimnasio un Zoom dispuesto para cualquier tipo de actividad que se requiera y también un espacio donde hay un jacuzzi y un solarium el desayuno es muy completo bueno, con variedad de pastelería tenemos también frutas, cereales, yogures, huevos revueltos bueno, tratamos de ir adaptándonos a todas las necesidades con platos por ahí más elaborados tanto al mediodía como a la noche se pueden servir lo que puede ser alguna comida rápida como hamburguesa y demás y también otro tipo de comidas como puede ser un ojo de bife o milanesas ensaladas que salen muy ricas está también la mano de nuestra chef que es quien le da ese toque especial por lo general los platos son muy abundantes y bueno, eso también es parte de la atención que hacemos con el huésped nos presentamos como una oferta diferente en cuanto a que la comodidad de las habitaciones no es muy habitual en la hotelería tradicional marclatense la suite tiene alrededor de 30 metros cuadrados y el resto de las habitaciones que son las que nosotros llamamos habitación superior son de 27 metros cuadrados con lo cual si bien hay una diferencia en cuanto al tamaño básicamente la diferencia es la comodidad de tener por ejemplo un toalé de recepción y un baño principal que eso para una familia es fundamental y la atención al huésped que es lo principal así que ya lo saben descubran el estilo, comodidad y confort de las amplias habitaciones y suites del Hotel 36 ideales para viajes de turismo y también de negocios ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.